Hola, mi nombre es Julián Arango, soy fundador y CEO de NodoSpace, un espacio de co-working en Medellín, Colombia. También soy Google Developer Expert en estrategia de producto y hago voluntariado como organizador, facilitador y mentor de diferentes programas de emprendimiento en Latinoamérica. Ha sido demasiado maravilloso encontrarme con un montón de emprendedores que están tratando de resolver su proyecto y tratando de entender qué pueden hacer para crecer. Esta cumbre no solamente es venir a charlar, sino también ver un montón de proyectos que están en exposición y mi invitación es que sigan viniendo el próximo año y los siguientes años a crecer este proyecto, tanto como el que ustedes quieren crecer como emprendedores.